En otros temas, 13 países latinos que pertenecen al llamado Grupo de Lima firmaron la declaratoria que pide al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, entregar el poder y no reconoce su segundo mandato que comienza este próximo jueves. México, que había venido votando contra Maduro en el sexenio pasado en la administración de Enrique Peña Nieto, ahora cambió de posición, anunció que se abstendrá de emitir cualquier tipo de pronunciamiento respecto a la legitimidad del gobierno venezolano y no votó para pedirle a Maduro que no repita en el poder y que se quede hasta el 2025. Venezuela respondió que el Grupo de Lima responde a las órdenes de Estados Unidos. A nombre del Grupo de Lima habló el canciller de Perú. Esta declaración tiene un mensaje político contundente. El principal mensaje es sin duda el no reconocimiento de la legitimidad del nuevo periodo del régimen venezolano. El Grupo de Lima reitera que el proceso electoral llevado a cabo en Venezuela el 20 de mayo de 2018 carece de la legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos ni con la presencia de observadores internacionales independientes ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente. El presidente López Obrador defendió la decisión de su gobierno de no firmar la declaratoria del Grupo de Lima donde países de América Latina piden a Nicolás Maduro no asumir un segundo mandato. Nosotros no nos inmiscuimos en asuntos internos de otros países porque no queremos que otros gobiernos, otros países se entrometan en los asuntos que sólo corresponden a los mexicanos.